la primera vez que yo vi al escorpión dorado fue en vivo lo conocí personalmente había escuchado hablar de él pero no había visto nada de lo que hacía hasta que llegó aquí a esta estos a este estudio a estas oficinas y caí rendida a sus pies del gran dios del internet estaba yo haciendo mis primeros programas en internet yo creo que fue como la primera semana de saga live de que empecé a hacer estos programas por internet y me habían dicho que era un enmascarado me habían dicho que está que era chistoso y que tenía era un fenómeno en redes ya entonces este pues nada es es un personaje que tiene muchos matices aunque pareciera que no en primer lugar pues cuando te hablan de un enmascarado pues necesariamente piensas en las luchas no que es algo muy mexicano algo del folklore de la cultura mexicana etcétera etcétera y llega este hombre que en personaje es muy inteligente es muy rápido muy rápido tiene muy estudiado a su personaje en muy estudiado a su público es ocurrente está muy bien informado también y entonces al principio diciendo pues este güey está loco no eso de peluche en el estuche y este no pero fue transcurriendo y fue fluyendo la conversación porque eso fue una conversación y hubo una gran química entre los dos no porque me parece que es un gran profesional perdone pero para qué es un profesional de lo que hace tiene muy trabajado y muy estudiado a su personaje no es un personaje de pastelazo sin embargo lo hace muy bien porque es un gran seductor entonces seduce a mujeres a hombres a jóvenes a chavos a no tanto insisto es un hombre muy inteligente y es un gran profesional de la comunicación es un gran comunicador es un fenómeno de la comunicación yo te diría ahora que al cabo de dos años he tenido oportunidad de acceso a esto que le llaman influencers este blogueros youtuberos estando pero etcétera no me cabe la menor duda que el escorpión dorado es un líder y es un fenómeno de la comunicación y es un profesional de la comunicación parece que es simple lo que hace pero es sofisticado es irreverente otra vez es la típica misoginia mexicana el machismo mexicano pero que nos identifica por eso es que somos empáticos con el personaje y no nos da repele habrá feministas que digan que eso a ellas no les gusta porque claro él es el dios del internet y las mujeres somos objeto pero claro esto es una parodia no esto es una esto es una caricatura y esto es una parodia y lo hace bien porque lo lleva al extremo sabes o sea ahí nadie vale más que el dios no yo soy el dios de todo yo creé todo y entonces pues claro que nos los mexicanos nos identificamos con con el escorpión es como cuando vemos un partido de fútbol somos los jugadores somos el árbitro somos somos todo no somos el dios del fútbol entonces yo creo que eso el escorpión lo ha sabido hacer muy bien es un gran profesional de lo que hace tiene a su personaje muy estudiado a su público muy estudiado a su audiencia muy estudiado y cada vez es mucho más grande su audiencia y no es gratuito no es estado como hay quien ha llegado a pensar este le basura es no es gratuito es un profesional de la comunicación el escorpión dorado vamos atrás del escorpión dorado quien le da vida al escorpión dorado es un hombre muy inteligente es un hombre muy culto es un hombre que le gusta mucho el cine que le gusta mucho el arte que le gusta la cultura que le gusta estar es un periodista pues es un estudioso de la comunicación entonces el que le da vida es un hombre como nosotros sensible creativo propositivo a mí me cae muy bien también y le tengo mucho cariño a quien está detrás del escorpión dorado son dos personalidades completamente distintas no el que se transforma es él al 432 se transforma en el escorpión dorado y evidentemente pues tú entras en este juego maravilloso divertido sin duda te dejas llevar por él no que se transforme es él pero propicia que tú entres en su mismo juego no y esa es la maravilla y entras en esta misma dinámica de diversión de juego de a ver quién es más rápido al contestar no este siempre pierdes porque es demasiado bueno y es demasiado rápido estudia el personaje el que va a entrevistar sabe del personaje que va a entrevistar no llega alguien y va y vamos a cantar no 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 él sabe a quién va a entrevistar ya sabe quién se va a subir a su coche ya sabe pues de qué va de qué le gusta que no le gusta cómo está el otro su adversario en redes en la tele en esto sabe conoce ha estudiado a su persona alguna vez te han contado las pecas fíjate que sabes quién me las no te voy a decir quién me él participó en un programa en donde carlos lauret y yo fuimos jueces a mí me tocó leer su trabajo y ver su trabajo y no sabíamos quiénes quiénes eran los que estaban enviando los trabajos no los conocíamos yo pues me decante por el trabajo de álex sin saber que era él y bueno pues eso fue donde sus primeros trabajos y de sus primeras incursiones en la televisión y eso y él me lo recordó la verdad es que yo no no lo tenía fresco en la memoria pero cuando lo conocí como el escorpión y vino aquí me lo recordó y dije no si tengo muy buen ojo la verdad tengo visión porque porque insisto es un cuate propositivo yo me pregunto qué pasaría el día que decida abandonar al personaje pero yo creo que él ha sido lo suficientemente inteligente como para también tener para que álex montiel tenga su propia carrera y su propia vida profesional entonces pero el escorpión dorado va a tener ya vida siempre yo creo que ya vamos es de estos personajes que llegaron para quedarse no pasamos a televisa a ver si nos dejan entrar a aumentarle su madre a inventar como unas bombas molotov por lo menos unos huevos tiene todo lo que yo no soportaría en un hombre sabes tiene es todo lo que yo le diré a un hombre ve chinga tu madre cabrón no quítate de aquí pero insisto lo hace también porque es claro es una caricatura porque el hombre detrás de ese personaje es un gran papá es un gran marido es una gran pareja es un gran hijo un gran amigo no es un gran hombre es un gran hombre que valora y aprecia mucho a las mujeres se los puedo decir yo porque lo conozco personalmente tiene todo lo que yo odiaría en un hombre todo y lo que despreciaría en un hombre pero yo lo que valoro en él y lo que aprecio de él es que a pesar de todo esto a pesar de todo esto ha logrado seducir me y a mí como a muchísimas otras mujeres porque sabemos que no va no va en serio sabes o sea sabemos que pues es parte esto nos habla de y nos debieras de reflexionar de qué tipo de sociedad tenemos no como mexicanos que si es una sociedad machista que sigue siendo una sociedad misógina que sigue si seguimos siendo racistas discriminatorios etcétera entonces podría caber a la reflexión y álex ha sabido leer todo esto y llevarlo a un personaje no puedes no reírte no puedes no disfrutarlo no puedes no disfrutar a la persona que está con él no puedes no disfrutar el momento porque ha entrevistado gente que a lo mejor a mí pues ni me gusta o no me cae o no me seduce no me llama la atención pero crea momentos y cuenta historia de eso se trata generar contenidos no crear momentos compartirlos contar historias comunicarlas y tocar a la gente entonces si nunca lo han visto yo les tengo que sí que lo tienen que ver porque es un fenómeno y yo creo que para las próximas generaciones de quienes estudian comunicación y periodismo y todo esto que está pasando en el mundo virtual etcétera va a ser lectura obligada el escorpión dorado no yo no le diría yo lo besaría yo lo besaría cada que lo veo lo beso lo quiero le diría que lo felicito mucho por esto porque sé lo difícil que es lo complicado que es lo cuesta arriba que es y lo felicito muchísimo porque ha sido muy 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 consistente porque supo crear un personaje creer en el personaje darle vida a un personaje y mantenerlo yo le diría que me gustaría verlo más metido en temas más escabrosos porque lo sabe manejar muy bien porque los conoce bien pues yo creo que muchos debieran de pasar por el coche del escorpión dorado ahí te amo alex te amo eres un tipazo eres un tipazo de veras ¡Mantito! ¡No! ¡No! ¡Me dame! ¡Te voy a leer el futuro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Te adoro! ¡No puedo de amor por ti! ¿Te gustaba? ¿Te excitaste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!